El sistema metro de Caracas abrió sus puertas al pueblo venezolano el día 3 de enero del año 1983, convirtiéndose en uno de los medios de transporte público más novedosos y modernos del mundo. Sin embargo, con el pasar de los años que trajo consigo el crecimiento vertiginoso de la población y sin el aporte económico necesario por parte del Estado para su mantenimiento y, por ende, buen funcionamiento, el sistema metro de Caracas fue decayendo. Lo que comenzó como un gran proyecto pasó a formar parte del libro de las mil y una obras inconclusas del gobierno de la Cuarta República. No es sino ahora, gracias a la inversión del gobierno revolucionario liderado por el presidente Hugo Chávez Frías, que el sistema metro de Caracas renace, la ampliación e inauguración de líneas, así como nuevos sistemas, han sido las respuestas del Ejecutivo Nacional para que el usuario se traslade de una manera rápida, económica y segura a su lugar de destino. Tomando en cuenta, por supuesto, que esto no sería posible sin un personal comprometido que trabaja las 24 horas del día y los 365 días del año, para que el sistema metro sea la gran solución para Caracas. Los trabajadores y su compromiso con el usuario. Nuestros usuarios, para los parámetros de Caracas, siempre ha sido nuestra razón de ser. Estamos trabajando las 24 horas del día para que los motores que teníamos en un día muertos ya vuelvan a resucitar. Es prestarle, sobre todo, un trato, un servicio esmerado al usuario para que se sienta confortable. O sea, al momento que él sale de su trabajo y el camino que tenga que recorrer hasta su casa, sea el más adecuado y se sienta bien. El compromiso de aquí, la mayoría de los que estamos aquí, lo asumimos hace más de 25 años. Nosotros aquí asumimos el reto y nos sentimos identificados con la empresa, porque la empresa es prácticamente de nosotros. O sea, porque nosotros tenemos ese compromiso. Su labor. El centro control de operaciones, básicamente, es la regulación de los trenes, la cantidad de trenes en cada línea. Tenemos cuatro líneas, línea 1, 2, 3 y 4. Aparte de eso, tenemos metroloteques. Ahí se coordina con todo el personal, tanto de estaciones como de tráfico, lo que son las entradas del personal antes de las 5 y media de la mañana, para prestar el servicio comercial completo a partir de las 5 y media de la mañana. Como técnico de mantenimiento, mi trabajo es preparar los motores para que la tracción en la línea sea con mayor eficiencia y los usuarios gocen de un buen beneficio. Bueno, nuestro trabajo, básicamente, es brindarle el apoyo necesario a los usuarios, atender nuestras actividades, estar siempre pendiente de lo que son los equipos, apoyar siempre a los usuarios en cualquier inconveniente. El rol en el que yo pertenezco es operador de protección en base a la seguridad del Metro de Caracas, del patrimonio y de los usuarios, más que todo. Mantenimiento del sistema Metro de Caracas El supuesto mantenimiento del Metro de Caracas estuvo a cargo de empresas transnacionales durante la gestión de la Cuarta República, quienes teniendo personal venezolano capacitado para la reparación y rehabilitación del sistema, preferían ordenar la realización de estos trabajos, en su mayoría inconclusos, en el extranjero, para garantizar así sus intereses económicos. Esto trajo como consecuencia, no sólo la fuga de capital venezolano hacia el exterior, que produjo la desmejora salarial, social y humana del trabajador venezolano, sino también la pérdida de material rodante. Es por ello que el gobierno revolucionario decide implementar la política de renacionalizar el sistema Metro de Caracas, para permitirle al trabajador tomar el control de la empresa, donde surgió el taller independiente. Independencia, ¿por qué? Porque nos estamos independizando de las transnacionales y las contratistas nacionales, y nosotros están haciendo un nuevo servicio dentro del Metro de Caracas para realizar nuestro propio mantenimiento, y estamos realizando nuestros primeros equipos, hasta ahora ya hemos realizado aproximadamente 13 equipos hechos en nuestro taller. Madrid, Venezuela, no tenemos que llevarlo para Brasil, no tenemos que llevarlo para España, no tenemos que llevarlo para Francia, sino nosotros mismos adquirimos ya, y nos responsabilizamos del mantenimiento a uno de los motores de tracción, motores de tracción y otras áreas donde el Metro requiera la intervención de nosotros. Estamos ahorrando aproximadamente el 95% del costo, es decir, que antes estos equipos tenían un costo de 100 mil bolívares fuertes, ahora por la compra de materiales y la realización por nuestro técnico estamos llegando a 5 mil bolívares fuertes. Asimismo, con la renacionalización del sistema Metro de Caracas, muchos de los trabajadores de la empresa que se encontraban tercerizados, pasaron a ser personal fijo, adquiriendo de esta manera un sinfín de beneficios que anteriormente no percibían. Tal es el caso del señor Enrique Mosquera, quien se desempeña como técnico de mantenimiento y estuvo durante 12 años tercerizado. Justicia social. Lo que yo recibo ahorita por el Metro, los beneficios que recibo por el Metro, el compromiso que pactamos nosotros los trabajadores del Metro, eso es incomparable. Gracias a las políticas que vienen desde arriba del gobierno del presidente comandante Hugo Rafael Chávez Fría, estamos recibiendo beneficios en los actuales momentos que anteriormente no los teníamos. No hace mucho acabamos de recibir una convención colectiva, no solamente basada en la parte económica, sino basada también en la parte social. Aumentaron varios beneficios y sobre todo así que es el más importante, es que aprobaron el bono de profesionalización, que es el más importante, para aquellas personas que ya tienen una carrera. Hemos tenido muy buenas reivindicaciones laborales y ahorita más que nunca la tenemos. Estamos satisfechos, estamos bien contentos porque nos dieron lo que nosotros queríamos. El sistema Metro de Caracas traslada diariamente alrededor de 2 millones de personas, quienes cuentan ahora con el beneficio de 4 nuevos trenes fabricados en España, gracias a un convenio de cooperación con el consorcio CAF. Se tiene previsto que para finales de este año, el sistema Metro de Caracas cuente con 11 trenes y que para 2013 sean 44 los que sustituyan el material rodante de la línea 1. Principalmente creo que debemos ser la empresa número 1 de Caracas. El gobierno revolucionario continúa avanzando, con la realización de obras y proyectos para mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano.